Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos aprendiendo sobre las aplicaciones de nuestro celular. En este video vamos a trabajar con Google Fotos. Vamos a ver cómo hacer para liberar espacio de nuestro teléfono y también vamos a conocer un poco sobre las utilidades que nos presenta esta aplicación. Si a ustedes les está ocurriendo lo mismo que a mí, miren, aparece este mensaje que dice que queda poco espacio y algunas funciones del sistema pueden no funcionar. Con este video vamos a buscar hacer eso, vamos a buscar que fotos que están en la nube y en el dispositivo se eliminen del dispositivo para que solamente queden en la nube y de esa forma es como generamos espacio de almacenamiento. Entonces, vamos a tocar con la yema del dedo el ícono de Google Fotos. Si no lo encuentran suelto en su escritorio, probablemente esté dentro de la carpeta de aplicaciones de Google. Tocamos con la yema el ícono de Google Fotos y primero, para liberar espacio de almacenamiento podemos llegar de dos formas. La primera forma es tocando el ícono de arriba a la derecha de la cuenta. Cuando nosotros lo tocamos se va a abrir esto, que es la cuenta. Y desde ahí nos presenta cajitas en donde avisa de que se está realizando la copia de seguridad. Este aviso sobre el almacenamiento de la cuenta y los cambios que va a haber a partir del 1 de junio del 2021. Yo en la descripción de este video les voy a dejar el video que hice sobre los cambios que se van a realizar en el 1 de junio del 2021. Y también otro video que hice sobre Google Fotos para que puedan revisarlo en caso de que no estén muy familiarizados con esta aplicación. Bien, y abajo dice liberar espacio. En mi teléfono podemos ver que son casi 638 MB. Y que se ha realizado una copia de seguridad de los elementos en la cuenta de Google. Entonces, tocando con la yema del dedo donde dice liberar, dependiendo de ustedes su teléfono, la cantidad de espacio que va a liberar. Pero les va a poner este cartel, va a aparecer este cartel en donde dice que se ha hecho una copia de seguridad de los elementos que vamos a borrar. Que los podemos seguir viendo cuando querramos desde Google Fotos. Y hay que tocar este botón azul para liberar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tocar el botón y empieza a liberar. Fíjense que este proceso puede tardar unos minutos y el teléfono nos va a avisar cuando esté listo, cuando haya terminado de liberar espacio. Yo ahora lo que voy a hacer es toco la flecha que está en la base del teléfono una vez y vuelvo a la cuenta de Google Fotos. Esa forma, la primera forma de ingresar a liberar espacio, ya sabemos entonces que es tocando arriba el ícono de nuestra cuenta. Otra forma que tenemos es abajo a la derecha tocar donde dice biblioteca. Y se nos va a abrir esta ventana en donde se presentan diferentes accesos a favoritos, a nuestro archivo, a la papelera o a utilidades. Nosotros vamos a ingresar a utilidades, tocando con la yema del dedo, ingresamos a utilidades. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros lo que queremos hacer en este video es liberar capacidad de almacenamiento de nuestro teléfono. Y eso lo podemos hacer solamente tocando un botón y borrando. Pero también podemos, mediante las utilidades de Google Fotos, podemos organizar los archivos que tenemos. Y esa forma de hacer limpieza regularmente nos va a presentar sugerencias la aplicación. Yo voy a apagar mi cámara un segundo para que puedan ver esta pantalla. Recuerden que la mayoría de las aplicaciones nos presenta como cajas. En esa caja, si queremos borrar arriba a la derecha, tenemos la X. Podemos revisar las sugerencias. Y tiene que ver con organización y limpieza. Tocando sobre esta caja nos va a llevar ahí. Es una tarjeta. Acá tenemos otra tarjeta que es a la hora de compartir las cosas que ya borramos o organizamos. Podemos elegir colaboradores para compartir. Y acá está el asistente. En donde si nosotros borramos ya las cosas que nos ocupaban capacidad de almacenamiento. Y lo que queremos hacer es ver por qué se están guardando algunas fotos que yo no sé. O hay fotos que no se están guardando. Yo las quiero guardar. Ahí es en donde tocando sobre esta tarjeta nos lleva a otra pantalla. En donde pueden ver las carpetas del dispositivo que tienen copia de seguridad. Ustedes pueden elegir tocando cada botoncito. Y se va a ir encendiendo. Y de esa forma se va creando una copia de seguridad de esa carpeta en la nube. Bien. Toco la flecha está en la base del teléfono una vez. Y vuelvo a las utilidades dentro de biblioteca. Recuerden que estamos en Google Fotos explorando cómo hacer para liberar espacio de almacenamiento. Pero también cómo poder optimizar el funcionamiento a la hora de guardar archivos. Bien. Al fondo de utilidades deslizando el dedo de abajo para arriba van a llegar hasta esta sección en donde dice organizar biblioteca. Y ahí tienen liberar espacio. Esa es la segunda forma de acceder a liberar espacio. Y si no archivar fotos. Y abajo dice importar fotos. Desde ahí nosotros podemos, por ejemplo, tocando donde dice copia de carpeta del dispositivo. Acá sucede lo mismo. Ustedes van a poder ver qué carpetas son las que se están guardando en la nube y cuáles no. ¿Cómo van a saber cuál se está guardando? La que tiene la nube tachada quiere decir que no se está guardando. Y solamente para seleccionar tocamos con la yema del dedo esa carpeta. Se va a abrir. Y desde acá, miren, podemos crear copia de seguridad y sincronizar tocando con el botoncito. Bien. Acá toco la flecha. Está en la base del teléfono una vez. Y de nuevo dos veces estoy dentro de las utilidades. Tres veces y estoy en la carpeta de biblioteca. Yo quiero que ustedes vayan percibiendo cómo ingresando a la aplicación vamos pudiendo entrar en diferentes áreas que cada una se ocupa de cuestiones diferentes. Entonces nosotros todo lo que es para liberar espacio se soluciona con un botón. Pero a la hora de guardar las cosas podemos empezar a elegir qué se guarda y qué no para que directamente los archivos a medida que los vamos recibiendo podemos ir administrándolos de una forma diferente. Así que yo voy a tocar el botón que está en la base del teléfono ahora. Espero que haya quedado claro cómo hacer para liberar espacio, cómo hacer para acceder a las utilidades de Google Fotos y de esa forma poder mejorar el uso. De esta aplicación. Y cualquier duda o consulta que tengan puedan dejarla en los mensajes, en los comentarios de este video. Espero que estén muy bien y les mando un abrazo grande. Chau, chau.